Hola, 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 Revercues maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a Revercues VR. Bien, vamos con informaciones muy interesantes para este sábado, interesantes e ilusionantes sobre dos de los visores más esperados del momento, como son MetaQuest 3S y las Valve Deckard. En cuanto a MetaQuest 3S, y entrando ya en faena, os voy a comentar que se ha filtrado un vídeo de la propia meta, un vídeo publicitario, en el cual podemos ver ya de forma oficial cómo aparece las MetaQuest 3S, concretamente de 128 GB. ¿Por qué de 128 GB? Porque si miramos en la parte de abajo de ese anuncio, vemos que se especifican los 128 GB, y se especifica ya de forma oficial su precio, 299 dólares, que traducidos a España o a lo que son euros, pues serían unos 350 euros, que es lo que costaba en su momento las MetaQuest 2, lógicamente un precio muy, muy bueno, teniendo en cuenta que estas MetaQuest 3S tienen muchos upgrades respecto a MetaQuest 2, aunque conserve algunas cuestiones que ya sabemos. Por otro lado, por si fuera esto poco, que para ya saber el precio oficial del producto, se han abierto una serie de fichas en Amazon Australia, donde se especifica, o donde se especificaría, ahí estáis viendo imágenes, el precio de lo que son las MetaQuest 3S de 256 GB. Es decir, se nos estaría confirmando que hay una versión de 128 GB y otra de 256 GB. Y al igual que ocurría con las MetaQuest 2 y sus dos versiones, las MetaQuest 3S de 256 GB nos costarían 450 euros, lo que serían 100 euros más que la versión de 128 GB. Además, también han aparecido en Amazon, ahí tenéis otra imagen, en Amazon Australia, y también en otras stores de Amazon en el mundo, fichas de straps, etc., o lo que son accesorios para las MetaQuest 3S, lo cual nos señala claramente que se está preparando todo por parte de las stores, de las compañías distribuidoras, etc., para ese lanzamiento de esas MetaQuest 3S, que como yo he dicho ya en varias ocasiones, viene a revolucionar el mundo de la VR en el factor sobre todo de la accesibilidad. Y además una accesibilidad donde vamos a poder tener un visor, aquellos usuarios que no se quieran gastar tanto dinero como yo digo, o que simplemente quieran probar la VR por primera vez con un visor que tiene una calidad contrastada por su procesador XR2 de generación 2, igual que las MetaQuest 3, un password en color avanzado respecto a lo que teníamos en MetaQuest 2, etc., etc., aunque lógicamente conservamos las lentes Fresnel y también conservamos el panel LCD que tenía las MetaQuest 2, lógicamente, si no fuera así, no tendría sentido que costase menos que las MetaQuest 3 que tenemos actualmente, no tendría nada de sentido. Por tanto, hay que ver este producto, como yo digo, en el punto de la accesibilidad a un producto con grandes características que ya incluye una realidad mixta notable y que además podemos jugar a VR, a PCVR también, a formato Standalone, a los últimos títulos, todo ello por tan solo 350 euros, lo cual es absolutamente, bajo mi punto de vista, lógicamente cada uno puede opinar lo que quiera, pero bajo mi punto de vista es revolucionario y creo que va a ser un pelotazo total. Todavía estamos por ver si va a haber algún pack de este visor, MetaQuest 3S, unido al lanzamiento de Batman Arkhan Shadow, que sabéis que está previsto para octubre. Por tanto, pues pocas cosas nos quedan ya por saber de MetaQuest 3S en este momento, pues ya sabemos prácticamente el precio de sus dos versiones, sabemos sus características, por tanto lo único que tenemos que esperar ya es el pistoletazo de salida. Por otro lado, se circuló un rumor en un momento dado sobre estas MetaQuest 3S después de este aluvión de noticias al respecto de que podía ser que, bueno, pues que no tuvieran mandos, que vinieran sin mandos. Esto se ha negado por parte de varios usuarios que tienen información directa de estos visores. Además, por mi parte puedo añadir que no tendría ningún sentido que se vendiesen estas MetaQuest 3S sin mandos porque, bueno, pues los que defendían este aspecto era porque el visor costaba muy poco dinero para las características que tiene y, bueno, pues el venderlo sin mandos podía ser más efectivo para Meta. Pero a mí me parece que sería un error y ya se ha confirmado prácticamente, aunque ya lo veremos en el evento de la semana que viene, se ha confirmado que vendrá con mandos, con los Touch, sin ningún tipo de problemas. Y enlazado a esto, también tengo que comentaros que los MetaTouch Pro, esa versión de los Touch que se conectaba a las MetaQuest Pro, que vienen con las MetaQuest Pro y que se pueden vender por separado o se venden por separado, pues ahora cuestan 50 dólares menos. Se ha bajado su precio a 250 dólares. Yo en todo caso no recomiendo su compra por varios actores. Por un lado porque las baterías duran bastante menos que los Touch. Es verdad que tienen varios motores más para el tema de lo que es la vibración y demás, pero que tampoco creo yo que nos vaya a aportar tanta diferencia. Lo que es el tracking, si es más cómodo porque es por cámaras, pero al ser por cámaras a su vez hace que sea menos exacto. He estado leyendo información al respecto y he visto que no son tan convenientes, sí a lo mejor a nivel de trabajo, pero no tanto a nivel de gaming, que se usan de forma muy masiva. Por tanto, pues a pesar de esta bajada, yo en su momento tuve la tentación de comprármelos y tras leer mucha información sobre ellos, preferí no comprarlos por todos estos factores que os acabo de comentar. Pero el hecho es que el precio ha bajado 50 dólares, lo cual pues siempre para aquel que quisiera comprarlos, pues es un buen momento para invertir en ello. Y vamos, una vez que ya hemos hablado del MetaQuest 3S, como veis, todo está preparado para su lanzamiento la semana que viene, vamos con las Valve Deckard, porque Brad nos acaba de filtrar una serie de información que os voy a ir poniendo imágenes sobre la marcha conforme yo os hablo, sobre pruebas que estaría haciendo lo que es Valve sobre sus Valve Deckard con distintos juegos VR. Esta información surge de SteamDB, que es una especie de base de datos, de control de Valve, de todo lo que va sucediendo en Steam. Y ahí es donde se ha localizado, donde Brad ha localizado, ya no ha sido un minado, sino ha sido algo como más evidente, pues ha localizado estos registros. Os tengo que comentar, para el que no lo sepa, que Steam Deck y los productos de Steam generalmente, y el SteamOS, el sistema operativo de Steam, trabaja con Linux, con Linux ARM concretamente. Pues en estas imágenes que yo os estoy comentando, se aprecia como muchos juegos VR han sido probados con este Linux ARM, en caso de juegos que estén programados, digamos así, con el formato de Android ARM, y también juegos VR a través de Proton ARM. ¿Y qué es Proton ARM? Pues Proton ARM es como una especie de emulador para juegos de Windows, para que puedan ser ejecutados sin problema en lo que es el sistema operativo de Steam, lo que es el SteamOS. Por tanto, toda esta información que ha salido, que os estoy comentando, nos está dando a entender que Valve está probando un visor VR, porque lógicamente la mayoría de títulos que veis ahí, BitSaver, Gorilla Tag, etcétera, son juegos de VR, está probando juegos VR basados en Linux, o a través de ese emulador, el Proton ARM, para ser ejecutados en un visor. Lógicamente, no hay que decir que lógicamente cuando una compañía como Valve está haciendo este tipo de testeos masivos con un montón de títulos para hacerlos funcionar correctamente en ese sistema operativo es porque hay un visor detrás que se está preparando. Lógicamente, no podemos pensar en otra cosa que sean las Valve Deckard. Por tanto, la gran noticia de esto que os comento es el hecho de que nos da una prueba fehaciente de que Valve Deckard sigue existiendo, de que Valve Deckard puede estar ya muy cercano a su anuncio oficial. No sabemos, lógicamente, exactamente cuándo. También a esto hay que unir las noticias que os he dado en diversos días sobre ese supuesto nuevo hand-light, el AHLX, o esos hand-lights, porque no se sabe si es uno, si son varios, si hay VR, si no hay VR, hay un montón de información al respecto y si unimos todo esto y que está sucediendo todo en muy poco tiempo, pues podemos intuir que dentro de muy poco podemos tener Valve Deckard al menos anunciada y pendiente de hacer las reservas correspondientes y salir ya de dudas sobre si este Valve Deckard va a ser ese revulsivo de PSVR que todos esperamos o no. En todo caso, esto, ya digo, es una prueba muy fehaciente de que Valve está trabajando en algo. Esto, además, claramente referido a la VR y con este sistema Linux que ellos utilizan, tanto la Steam Deck como en general en su sistema operativo para que todo sea funcional y además que el rendimiento sea mucho mejor que en sistemas Windows o en sistemas Android. Esto incluso, fijaros, hasta dónde puede llegar esta noticia, porque esto incluso abriría las puertas a que juegos de Quest, ojo a este dato, a que juegos de Quest pudieran llegar en el futuro a PSVR a través de su sistema operativo, porque, como he dicho, no sólo está el tema del Proton ARM que transformaría juegos de Windows al sistema de Linux, al sistema de Linux que usa Valve, sino también de Android. Y, lógicamente, no hay que decir que los juegos de Quest, estamos hablando de Asgard Wars 2, Batman Arkham Shadow, etcétera, 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 todos están basados en un sistema Android, con lo cual podríamos tener la posibilidad en un futuro de hacer porteos de juegos de Quest a PSVR, lo cual además también, a su vez, daría fuerza a esa teoría que yo en un momento dado, cuando salió Steam Link, comenté a la teoría de que Valve y Meta podrían estar relacionados de forma mucho más profunda de lo que pensamos y que en un futuro fuera Steam la que tuviera la exclusiva, en cierta manera, de que muchos títulos de Quest, que ahora mismo son exclusivos de Quest, llegaran a visores VR mejorados o al menos que pudieran ser ejecutados en PSVR con mejor nitidez, etcétera, con pequeños arreglos. Por tanto, pues, muy ilusionante todo esto y esperemos que al final, ya dentro de muy poco, pues podamos tener ese anuncio de Valve Deckard. Pero me pareció una noticia muy interesante para comentarla con todos vosotros para que estéis al tanto al día de todo lo que sucede y en todos los visores que nos interesan y que realmente nos pueden dar buenas experiencias VR y una ilusión extra para el futuro de esta tecnología. Bien, y para finalizar el vídeo de hoy voy a comentaros un par de juegos que han salido para visores Quest o que se han anunciado, como por ejemplo The Thrill of Fight 2, un juego de boxeo, como sabéis, del cual ya os mostré el teaser en el cual se anunciaba que se estaba desarrollando, pero ya se ha anunciado la fecha de salida con un nuevo trailer que estáis viendo el cual sería el 21 de noviembre de 2024 para visores Quest parece ser de momento en exclusiva y además que estaría centrado en el formato multijugador, no se habla en principio de campaña individual. Por tanto, bueno, pues buena noticia, las imágenes la verdad que tienen buen aspecto con gráficos mejorados, etc. Habrá que verlo sobre la marcha si realmente vale la pena o no ese 21 de noviembre cuando se estrene. Por otro lado, también se ha estrenado un gameplay por parte de Vértigo de Arizona Sánchez en Remake jugándose en unas quests ahí estáis viendo también algunas imágenes y la verdad que pinta muy muy bien. Los gráficos lucen estupendamente, yo creo que se ha utilizado, yo no sé si esta versión de Arizona Sánchez en Remake será especial para Metacuest 3, pero desde luego los gráficos que se ven son muy mejorados respecto a otras versiones de este juego y bueno, pues quizá tenga varias versiones, una para Quest 2 con peores gráficos, pero la que se ve en pantalla la verdad que tiene una pintaza increíble para ser un visor Quest y pues esa fama que tienen de gráficos de dibujos animados y ese tipo de cosas cuando estamos viendo cada vez más títulos, de ahí también la importancia de la salida de Metacuest 3S que tienen cada vez una calidad gráfica y visual bastante impresionante y acercándose peligrosamente como yo digo a Sony PSVR 2 y a PSVR en todo caso todo esto tendremos que confirmarlo lógicamente cuando tengamos los títulos en la mano y ya os daré yo mis impresiones de esos títulos si realmente estamos ante ese paso que todos deseamos de acercarnos definitivamente en todos los aspectos a lo que sería un juego de PSVR o de Sony PSVR 2 en Visores Quest y bien pues con esto acabamos el vídeo de hoy me ha parecido un vídeo que yo creo que es muy interesante para los Revercues Maníacos con esas noticias ilusionantes y bueno pues espero que lo disfrutéis que lo hayáis vivido intensamente y seguiremos lógicamente con más vídeos a partir de los próximos días así que bueno pues que paséis muy buen fin de semana y nos vemos pronto aquí en Revercues VR y chao chao y chao chao